Le voy a decir una cosa, en serio, en serio, de todos los grupos que ahora ya ve usted que son medio estrafalariones para vestir, o sea, la onda podonga que es la que predomina, ellos son los que mejor visten de veras, ustedes como auténticos jarochos, además usted tiene muy bonitas piernas, ¿eh? ¿Y usted se ve muy bien así con los lentes del contacto? ¿Verdad? Pero de veras, si lo ve usted, el guarache, trae usted un juanete ahí, oiga, el guarache, ¿y este? ¿Qué le pasó, oiga? Me caí. Pero fuerte, ¿verdad? Caray, pues con esos guarachos, ¿cómo no se va a caer? ¿Verdad? Sí, de veras, de los que van a pescado fresco, ese de verdad es de mensajero, ¿sí? Oiga, ¿no tiene manos? No, sí. Ah, yo dije, no tiene, ¿qué se veía así? Ahí, perdió las manos, para nada. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, este... Aquí está, ya, una, otra, otra. A ver, ahora sí. Este, con bastante trabajo, a partir de la vez que pasa, de que venimos. ¡Claro, claro! ¡Natural! O sea que, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Sí? ¿Dónde han estado? A ver, aquí al micro. A ver, Jarocho. Bueno, este... Gracias, es todo, Jarocho. A ver, tú. No, Jarocho, no, 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 no. Hemos estado saliendo mucho al interior de la República. Este, tuvimos la suerte también de ir al extranjero, a la Unión Americana. Ajá, ¿dónde fueron? A Los Ángeles, San Diego, Chicago. Muy bien. ¿Fueron por Mayuco? Te mandamos un saludo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién mandó a vos, asesor? Este, ¿cómo se llama? Ajá, es mi Quilper Hidalgo, un saludo. ¿Y qué más? ¿Usted qué nos dice? Este, acabamos de... Ah, tiene tipo de tomahook. Además le falta el arco y... ¡Jandar! Eso es, ¿no? Este, tenemos la suerte de estrenar nuestro primer video. Hoy lo estrenamos en un programa de videos. Y bueno, aparte de esa suerte, todavía tuvimos más suerte con haber... Que haya participado Felia Medina, ¿no? Ah, ¿sí? Ah, hombre, qué bueno. ¿Y usted qué nos dice, mi querido Jarocho? Pues yo una... ¿Sí se va a dejar las patillas o ya no quiere? ¿Sí? Ya, hasta aquí nada más, ¿sí? Bueno, nada más un saludo a Córdoba, Veracruz y a Minatitlán, que... No, no, estamos hablando de los planes y todo. El rol no sale con el saludo. Yo primero el saludo. Oye, este, planes nos invitaron a Francia al Festival Transmusicales de Rennes. ¿Para las búfas, sí? Entonces, ¿a qué van? No, bien, bien. El 4 de diciembre en París y el 5 de diciembre en Lausanne, Suiza. ¡Gracias!